Tenemos un evento preparado para el domingo 27 a las 20.30 horas. Lo hacemos el domingo teniendo en cuenta que el lunes es feriado. Ah, cierto. Así que, bueno, para pasar momentos diferentes, en paz y con alegría a través de la música. ¿Y cómo viene la organización? ¿Cómo viene la organización? Bueno, te cuento. Nosotros, viste que lo que hacemos es teatro musical, ¿no? Es el grupo Papel Nonos, que es la base de la Embajada de la Paz que tenemos. Y además con otros invitados especiales y otras personas de todas las edades que se anexan al grupo. Ahí los estamos viendo, mira. Ah, los estamos viendo, mira. Ahí está. Bueno, esa es una presentación que hicimos en Miramar. Ajá. Así que, bueno, esa gente, todo el grupo Papel Nonos, va a trabajar esta vez, pero también junto con Alfredo Farías y músicos y solistas convocados por él. Porque, bueno, nosotros queríamos tener un soporte específicamente musical y, bueno, Alfredo nos ofreció armar el espectáculo y, bueno, y acá estamos. Qué bueno, qué bien. Alfredo está en todos lados. Yo lo veo, el otro día vino Laguna, está con Laguna, está con Nini, está en todos lados. Claro. Y, bueno, entonces me dice, ¿qué te parece? Porque son, te quiero decir que en este evento, por primera vez, obvio, estrenamos, 14 temas musicales que son exclusivamente, bueno, yo hice la música y la letra, pero para la Embajada de Paz, porque lo que nosotros queremos transmitir, los conceptos que queremos transmitir, lo decimos a nuestra manera, que es cantando. Así que, bueno, fue cuando Alfredo conoció esos temas y, entonces, bueno, así empezamos a charlar y aquí estamos. Es un gran desafío, porque nosotros nunca hicimos presentaciones totalmente en vivo. Claro. Pero, bueno, esta vez va a ser, el domingo. Y, ¿dónde va a ser? Porque no va a ser en un club, no va a ser en una sociedad de fomento, ¿dónde va a ser? ¿Dónde va a ser? Va a ser en el resto bar Hula Gula, que está en España 278. El ex guaraní. El ex, exactamente. Para los memoriosos, ¿no? Para los memoriosos, sí, exacto. Es un lugar que es una pizzería, que tiene juegos inflables y demás para ir a un lugar muy lindo, muy cómodo, para que las familias vayan con chicos. Pero, bueno, ese domingo no van a estar los juegos, van a estar todos desinflados. Y así nos va a quedar el escenario para poder desplazarnos. Somos más de 50 personas en escena, en forma permanente. Así que, bueno, elegimos ese lugar porque es muy lindo. Y además porque queríamos una idea de, justamente, como Embajada de Paz, que sea un ambiente familiar, un ambiente de amigos. Entonces, bueno, podemos estar muy cerquita de la gente y hacerlo interactivo. Tipo café-concert. Tipo café-concert. Patricia, ¿tiene un costo esto? En realidad, la gente lo que tiene que hacer, si quiere, por cuestiones de comodidad, es hacer la reserva del lugar para que, bueno, ya Nino, que es el encargado, ya la gente cuando vaya sepa la ubicación y eso y se haga ágil esa parte. Y después, sí, tiene un bono contribución de 90 pesos, que, bueno, sirve para los gastos y demás de todo esto, que nosotros lo que queremos en realidad es llegar a la gente con nuestro primer mensaje auditivo de la Embajada de Paz. Porque la presentación la hicimos en el desfile cívico-militar del 9 de julio. Ya, los vimos, sí. Pero fue visual nada más, porque, obvio, era un desfile. Ahora, bueno, es ese grupo, esa gente y otros que se han incorporado para hacer este espectáculo junto a Alfredo Farías. Muy bien. ¿Por qué Encantando Puentes? Ah, muy bien, se llama así. Bueno, porque en realidad en los puentes es porque como Embajada de Paz, este es el primer puente que construimos, porque Alfredo nos propuso y nos gustó. En realidad es establecer puentes con toda la gente que hace algo que tenga que ver con la música, con el canto, con la danza. Así que esos temas musicales, estos 14 temas que presentamos ahora, son el puente que nos unen a distintas personas que digan Nosotros quisiéramos bailar el chamamé que hacen ustedes. Perfecto. O, ¿me entendés? O sea, ese es el puente. Una cadena. Es exacto. Es ir abriendo para poder trabajar en red y que todos nos vayamos conociendo y nos vayamos uniendo. Y mientras hagamos eso, vamos a estar teniendo utopía, nos vamos a estar acercando a otras personas. Y eso es, en definitiva, el objetivo, que es crear momentos de afinidad y poder construir ladrillo a ladrillo la paz que tanto necesitamos. Muy bien. Y por qué en cantando, porque, bueno, lo hacemos cantando y todo esto se produce, la verdad que cada vez que nos presentamos en algunos, se produce como un momento como mágico porque vos decís, todavía podemos a pesar de todo, ¿no? Por eso nuestro lema es, juntos todo es posible. Siempre se puede. Siempre. 27 de noviembre, domingo 20.30, en España 278. 8. El que quiere para estar organizado puede reservar las mesas, que ahí está el afiche con el número de teléfono. Está chiquito, pero yo lo voy a leer. Está chiquito, pero vos no lees. 2-3-6-4-5-7-0-9-70. 2-3-6-4-5-7-0-9-70. Ahí está. Si quieren, por el lugar y si no, van directamente ahí el domingo. Perfecto. ¿Cuántos son los integrantes de Papel León? 52. 52. Sí. Impresionante. Sí. ¿Seguís en el Rivadio o no? No, no, no. En ese momento creamos el espacio sociocultural para el festejo de los 100 años del club. Y bueno, ya eso fue como un ciclo cerrado y bueno, después ya depende de cómo siguen las aspiraciones y demás. Nosotros desde Sumarte hicimos eso. Yo en forma personal, por mi vínculo que tengo con el club, por mi papá, por la historia y demás. Bueno, entonces justo en ese momento había dejado mi actividad docente, así que vino Bárbaro como para poder contribuir al club desde el aspecto sociocultural. Y bueno, aquí estamos.